Buenas tardes a todas y a todos. Señor Vicegobernador de la provincia, compañero Eber Solís, señor Ministro de Educación y Cultura de la provincia, doctor Alberto Zorrilla, señor Diputado Provincial, compañero Robertito Vizcaíno, señores intendentes, compañeros que los acompañan. Esto es para mí un hecho inusual en esa zona que los intendentes de la región acompañan a su par de esa zona que es el compañero Blasco, porque lo veo al intendente de Yema, a Popo, a Chiriguano, lo veo a Pozo de Maza, a los dirigentes que lo acompañan al delegado zonal de Educación de María Cristina, muy especialmente al obispo Crisanto Rojas, obispo de la Iglesia Anglicana. Muchas gracias por su acompañamiento y la bendición que nos ha impartido. Desde aquí, yo seguí de muy de cerca y palpitando el trabajo que ustedes vienen realizando de hoy, de esta mañana, de las ocho y media que empezamos en el favorito, cerca del Potrillo, una comunidad criolla, y ahora estamos en Santa Teresa, que es allá en la esquina norte de la provincia, allá en el límite entre Paraguay y el límite con la provincia hermana de Salta. Yo conozco de hace mucho tiempo estos lugares, bien lo decía el delegado zonal, y me viene en la memoria la presencia de Zacarías Pérez, que ya no está, pero me imagino que Gerardo Pérez es el hijo, que es el nuevo cacique. Zacarías Pérez, que era el agente sanitario, el que se ocupaba de la salud de su comunidad. Salvarle también especialmente y con mucho cariño y con mucho respeto a todos los docentes de los distintos niveles. Si bien hoy estamos inaugurando dos edificios, dos instalaciones educativas, que es la escuela de nivel primario y el jardín de infantes, con modalidad de educación intercultural bilingüe, acorde para la comunidad en donde presta este servicio. Es verdaderamente, si nos retrotraemos y pensamos lo que era esa región anteriormente, seguramente este encuentro que se está dando ahora hubiera sido imposible. A los niños y niñas que asisten en estas instituciones. Pero aparte de eso también yo sé que ahí funciona un sistema educativo que es de educación permanente, que funciona en el mismo edificio, pero en horarios diferentes. Para ellos también mi agradecimiento por el trabajo de alfabetización que realizan y por la capacitación que dan para que se formen en distintas especialidades y puedan ser útiles y tengan una salida laboral ahí en el lugar. Porque nuestro proyecto fue siempre la posibilidad de que el formoseño nazca donde nazca, pueda realizarse en ese mismo lugar. Ese es el norte, esa es nuestra guía. Y así estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que lo vamos a seguir haciendo todavía por un tiempo más. Recién alguien decía, si no me equivoco, al cacique, de que él hablaba de 1996. En adelante, lógico, seguramente es lo que él recuerda. Pero la historia de Santa Teresa viene de muchos más allá. Siempre cerca del río, pero sabemos el comportamiento que tiene el río Pilcomayo en toda esa zona. Y el comportamiento del río Pilcomayo, por sus efectos naturales, fueron haciendo de que Santa Teresa se vaya reubicando. Esta seguramente es la cuarta o quinta reubicación que ha sufrido y espero que esta sea la última. La verdad, me siento muy orgulloso de todos ustedes y me siento muy tranquilo y complacido de que en todo el departamento Ramón Lista, el departamento más alejado Ramón Lista y Mataco, estemos en el día de hoy inaugurando cinco edificios educacionales y un centro de salud. Con los cinco edificios educacionales que inauguramos, llevamos 1.386 edificios inaugurados en nuestra gestión. Digan lo que digan, la única verdad es la realidad. Y hoy, gracias a todas estas obras que hemos realizado, hasta nos podemos dar el lujo de aceptar ese desafío que nos impuso el fallo de la Corte Suprema de la Nación para que en un lapso de 15 días hábiles ingresen en la provincia de Formosa cerca de 9.000 formoseños. Y le digo gracias a esta infraestructura porque muchas de las escuelas de la ciudad capital y del interior en este momento se están convirtiendo en lugar de alojamiento para recibir a esos comprovincianos y no violentar nuestro sistema sanitario que hemos decidido los formoseños para prevenir y tener este estatus sanitario en contra del coronavirus. Más allá de que existan algunos, gracias a Dios muy poco, que quieren en un momento en donde tenemos que estar todos unidos y preocupados por una sola cosa, ¿cómo hacemos para evitar que algún formoseño se enferme o lo peor pierda la vida? Ellos, en cambio, privilegian la cuestión partidaria. Cuando hablamos de partido, estamos hablando de parte. No es momento de juntar votos. Yo, como gobernador, por decisión libre y soberana del pueblo de Formosa, hoy me cabe una sola misión que es cuidar la salud y la vida de los 640.000 formoseños. Por supuesto que no es un logro personal, es un logro gracias a tener una comunidad organizativa, una comunidad organizada y participativa en este desafío. Y estoy seguro que lo vamos a lograr y lo vamos a lograr de la forma, de lo mejor posible. Muchísimas gracias y que Dios nos siga dando su bendición. Estas fueron las palabras de nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran.